Es la Barra de Santiago, así que vamos a dar inicio con la banda de la Barra de Santiago, me dicen Barra de Santiago Music Band, con ella vamos a arrancar la categoría avanzada. Público, recibamos con un fuerte aplauso para que sus jóvenes se animen y hagan una presentación magistral. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!